Pérez Celedón es un cantón lleno de muchas bellezas naturales y de muchas cosas que hacer. Sin embargo, algunas personas desconocen lo que hay. Por esa razón se elaboró un mapa turístico que estuvo a cargo de la Oficina de Promoción Turística, la Cámara de Comercio y el Proyecto de Rutas Turísticas para el Encadenamiento Productivo de la Universidad Nacional. La información viene tanto en español como en inglés. En el mapa se encuentra información sobre dónde hacer senderismo, dónde hay cataratas, cavernas, sitios de alojamiento, lugares para alimentación, zonas protegidas, dónde se puede hacer ciclismo recreativo, actividades de aventura, comercio y más. Bueno, ese mapa se realizó hace, se fue trabajando en ello hace como un mes. Posteriormente pasó a un diseño gráfico, a la ubicación de atractivos. Eso se hizo también en coordinación con los empresarios turísticos a partir de la base de datos que ya la oficina tiene. Entonces, antes de esto se ha pasado todo un proceso de trabajo con los empresarios, de contacto con ellos y ya una vez ubicados los atractivos, entonces los vamos plasmando. Como digo, pasa a un diseñador gráfico que ya los ubica, hace el arte y ya luego la posterior impresión que junto con la Universidad Nacional y la Cámara de Comercio también han apoyado en su impresión. Ya, igual la municipalidad ha continuado realizando los mapas distritales, empezamos con el de Pejiballe que ya también está impreso, va a estar disponible aquí en la oficina de turismo, para quien quiera consultar, también se coordina siempre con las organizaciones locales. Nosotros siempre están en ese diálogo, por ejemplo en el caso de Pejiballe, pues se coordina con Vallecop y estamos también en San Pedro con otras organizaciones, luego seguiremos con Rivas y así, hasta cubrir todo el cantón. Se cuenta también con el apoyo de un cartógrafo de la Universidad Nacional, quien les está ayudando en el proyecto, pues la idea también es elaborar 12 mapas de los 12 distritos que tiene el cantón. Nosotros lo que hacemos es un rastreo de atractivos naturales, pero sobre todo también en las ofertas que tienen las empresas, sobre todo las empresas que han estado en coordinación con la oficina de turismo, que nos han brindado información, digamos que el primer paso es eso, comunicarse con la oficina de turismo para nosotros saber su existencia y poder trabajar conjuntamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos hecho, coordinar con las organizaciones, que nos brindan, ellos nos brindan información, porque no lo había dicho antes, pero tenemos, estamos trabajando con un cartógrafo de la Universidad Nacional de Heredia que nos está ayudando en el diseño de los mapas distritales. En este caso, de los mapas distritales, pues ya se está haciendo georreferenciados todos los lugares para que quede exacto su ubicación, ¿verdad? Y pueda ubicar bien a la gente. Este mapa y los próximos que se hagan se pueden conseguir también en la oficina de promoción turística que está ubicada en el parque de San Isidro del General. Estamos subiendo los mapas en la página web de la Municipalidad de Pérez Celedón, ahí los pueden conseguir en la pestaña de turismo. Bueno, hay varias pestañas, cuando uno ingresa a la página web de la Municipalidad, en una parte de turismo, ahí se brinda toda la información de mapas y donde se van a ir produciendo, pues conforme se vayan produciendo se van metiendo en la página. Este mapa es parte de la campaña denominada Venía Pérez. Aún hay más país por descubrir, la cual será lanzada el próximo 27 de septiembre, Día Nacional del Turismo en el país. Sí, es una campaña que vamos a lanzar este mes, justo este es el mes del turismo, el 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo y queremos con ello también desde la Municipalidad de Pérez Celedón lanzar estrategias de marketing cantonal y eso es parte del trabajo que se viene haciendo en ese sentido. Con este mapa esperan promover más lo que hay en el cantón y que las personas disfruten de todo lo que se ofrece.